¿Qué tamaño es esta muestra? Más bien, vean de qué tamaño está la muestra. Hello. Estoy haciendo este video porque... La verdad, ya estoy... Cansado... Del... De la vida, yo creo, de todo. O sea... Mi comportamiento. Me han dicho que no es muy bueno. ¿Qué voy a hacer? Ay, tengo... El ojo rojo. Este... Que mi comportamiento no es muy bueno. No... Pues, ¿qué puedo hacer? Este... La verdad, yo lucho todos los días. Ah... Mi familia aquí en Chihuahua no tienen comida. O sea... Sí comemos, pero... Compran... O sea... No sé. No sé qué pasa. No sé qué pasará. Y... Mi familia aquí es muy rara. Y... Mi abuelita, o sea, tiene hasta... Ya es de la tercera edad, creo. Ah... Tiene 65 años y... Su cuarto, o sea, lo deja con un candado y... Quiere gobernar a los demás y cosas así. Y... Entonces... Pues... Uno no puede hacer más que ignorar, la verdad. En ese aspecto. Pero, o sea, yo que soy un... Como quien dice, un caso perdido. Soy... Tengo más problemas que en la fregada y... Hasta yo le pido a mi abuelita para el camión y sí me da. Pero... Quisiera poder... Dejarme de tantas cosas y... Y poder, este... O sea, la verdad, ya no quiero estar aquí en Chihuahua. Yo quisiera ya irme otra vez a El Paso, Texas. Porque... Aquí, ¿qué me queda haciendo? O sea... Allá tengo mi residencia y... Tengo mis cosas, pero... Mi madre no es muy inteligente, digamos... En el aspecto de que... Ella... Si te habla un día y... Dura... 15 años en hablarte. Entonces, yo no tengo tanto tiempo así para estar derrochándolo. Entonces... Ya... Voy a tener que buscar otros outlets, otras maneras, porque... Mi mamá sí es muy... Y... A ella le pueden pasar... 20 años y... Y... No la voy a volver a ver. Entonces... Si me explico... Entonces, yo que soy su hijo de verdad... A mí sí me debería de... Tomar en cuenta, pero... O sea... ¿Qué puedo hacer si ella está... Blinded... Por otras personas y... ¿Qué le puedo hacer? No... Ella... Ella... She cut me out of her life y... Ella y mi hermano... Me dicen puras mentiras... De que... Oh yeah... Just hold down... Just hold down... We'll take you... We'll take you... Entonces ya... Yo ya sé que son puras mentiras... Entonces ya no puedo... Hacerme victimized... Por esas personas... Aunque sean... Pues... ¿Qué es lo que me dice? Mi familia... Porque... Es lo único que me va a pasar... I'm gonna be... Victimized... Again... Si le sigo creyendo... Sus... Pendejas... Porque... They'll send me money... Me mandan dinero... Pero... Like... Here and there... You know... Entonces... A mí se me hace una falta de irresponsabilidad... Y... Lo único que voy a hacer... Es... Cut them out of my life... Y... Si me tengo que quedar solo... Bueno... Si pierdo mis papeles... Fuck it... Eh... Fuck everybody... I'm sorry...